HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día El pequeño Ángel Gabriel está de fiesta, te deseamos príncipe que Dios sea crecer en estatura y sabiduría Queremos felicitar por celebrar un año más de vida a Kelvin Montoya, que la pase de lo mejor en este día tan especial Muchas felicidades en sus 26 primaveras, le deseamos a David Burgos de parte de sus amigos, su familia Todos sus seres queridos se unen para festejar hoy, un año más que Dios le regala Ella es la hermosa Yulisa Hernández, la saludamos hasta coma y agua, de parte de Cristel Recarte, que te quiere muchísimo Te desean Yulisa, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más de vida Que la pase súper bien, le deseamos a Juan Carlos Elbir, hasta la colonia El Reparto, lo felicitamos de parte de la familia, amigos y seres queridos Muchas felicitaciones para Alessandra Núñez, de parte de tus amigos, tus seres queridos Te desean hermosa, que Dios conceda cada uno de los anhelos de tu corazón Queremos felicitar este martes 3 de enero por celebrar sus 99 años de vida a la abuelita más hermosa de este mundo Ella es Doña Gregoria Rodríguez, la saludan sus nietos, sus hijos, sus amigos Deseando a la abuelita hermosa que cumpla muchos años más de vida Que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre Felicitaciones A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños